Te regalo mi cintura y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos de esteñiz, el diario en el que escribo Te doy hasta mis suspiros, pero no te vayas más Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Eres tú, amor, mis cabas te ríen El adiós que no sabré decir Porque nunca podré vivir sin ti Si algún día decidieras Alejarte nuevamente de aquí Cerraría cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mis silencios, te regalo mi nariz Yo te doy hasta mis huesos, pero quédate aquí Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Eres tú, amor, mis cabas te ríen El adiós que no sabré decir Porque nunca podré vivir sin ti El adiós que no sabré ciudad El adiós que no sabré decir Gracias por ver el video